Ella puede ser tan dura como una roca Ella puede ser tan dura como una roca Ella puede ser ser paloma después que bebe el agua en mi boca Tan dura como una roca Ella puede ser Ella puede ser tan dura como una roca La noche al amanecer Puede entregarme su amor para olvidarme después Ella puede ser tan fría como un invierno Ella puede ser tan fría como un invierno Ella puede ser tan fría como un invierno Ella puede ser Ella puede ser ser caricia después Candela sobre mi cuerpo tan fría como un invierno Ella puede ser Ella puede ser tan dura como un invierno Ella puede ser tan fría como un invierno Ella puede ser distante como los sueños Ella puede ser distante como los sueños Ella puede ser y ser tan mía después Que vivo en su pensamiento y cante como los sueños Ella puede ser Ella puede ser, tanto la nieve como el sol La noche al amanecer puede entregarme su amor para olvidarme después Ella puede ser tan fuerte como los vientos Ella puede ser, tan fuerte como los vientos Ella puede ser, tan fuerte como los vientos Ella puede ser Ella puede ser, ser te dura después Tan fray como el silencio, tan fuerte como los vientos Ella puede ser Ella puede ser, tanto la nieve como el sol La noche o la amanecer puede entregarme su amor Para olvidarme de mujer Si es que me quieres, pero quédate Pero quédate Si es que me quieres, pero quédate Si es que me quieres, pero quédate Pero quédate Sin ti se me muere la vida buena Sin ti se me muere la vida buena Pero quédate Aunque me niegue tus besos en la madrugada Yo me veré del silencio de tu vida Niégame tus besos al anochecer Al anochecer Niégame tus besos Al anochecer Niégame tus besos Al anochecer Al anochecer Pero que en mi lejos Pero que en mi lejos Yo sienta tu piel Pero que en mi lejos Yo sienta tu piel Pero quédate Aunque me niegue tu besos en la madrugada Yo beberé del silencio de tu infierta Que se llama la vera De la soledad De la soledad Que se llama la vera De la soledad Que se llama la vera De la soledad De la soledad Si es a compañera Tu felicidad Si es a compañera Tu felicidad Pero quédate Aunque me niegue tu besos En la madrugada Yo beberé del silencio De tu infierta Quédeme mil veces En el corazón En el corazón Quédeme mil veces En el corazón Quédeme mil veces En el corazón En el corazón Pero nunca en tierra Te engolvió mi amor Pero nunca en tierra Te engolvió mi amor Pero quédate Aunque me niegue tu besos En la madrugada Yo beberé del silencio De tu infierta Algo extraño Noto en ti No eres la misma De antes Algo extraño Noto en ti No eres la misma De antes No eres la misma De antes Es que no te hago feliz O es que tienes Un amante Es que no te hago feliz O es que tu tienes Un amante Dímelo No te cierres Tu silencio Y hablo claro Por favor No puedo Seguir sufriendo Se me parte el corazón Algo extraño Noto en ti Se adivina En tu mirada Se adivina En tu mirada Algo extraño Noto en ti Se adivina En tu mirada Algo extraño Noto en ti Se adivina En tu mirada Se adivina En tu mirada ¿Por qué tienes Que fingir Si no estás Enamorada Porque tienes Que fingir Si no estás enamorada Dímelo No te encierres en tu silencio Y hablas claro por favor No puedo seguir sufriendo Se me parte el corazón Algo extraño noto en ti Al despertarme en la cama Al despertarme en la cama Algo extraño noto en ti Al despertarme en la cama Algo extraño noto en ti Al despertarme en la cama Al despertarme en la cama Por el calor de tu piel Y tu sonrisa apagada Por el calor de tu piel Y tu sonrisa apagada Dímelo, no te encierres tu silencio y habla claro por favor No puedo seguir sufriendo, se me parte el corazón Algo extraño noto en ti, tú quieres seguir callando Algo extraño noto en ti, tú quieres seguir callando Algo extraño noto en ti, tú quieres seguir callando Tú quieres seguir callando, el tiempo me lo dirá Mientras yo te siga amando, el tiempo me lo dirá Mientras yo te siga amando Dímelo, no te encierres tu silencio y habla claro por favor No puedo seguir sufriendo, se me parte el corazón Nacido de tu vida, quedarte fue sin mí Quédate fue sin mí, que ha sido de tu vida Quédate fue sin mí, que ha sido de tu vida Quédate fue sin mí Quédate fue sin mí, yo sigo con mi herida Desde que te perdí Desde que te perdí Abrázame, abrázame de nuevo Que mañana tal vez no volvamos a besos Amor, abrázame Ya sé que te casaste Ya sé que te casaste, yo también me casé Yo también me casé Tratando de olvidarte Pero no te olvidé Tratando de olvidarte Pero no te olvidé Abrázame, abrázame de nuevo Que mañana tal vez no volvamos a besos Ahora abrázame InintoPHC Después de tantos años ¿Por qué, señor, por qué? ¿Por qué, señor, por qué? Después de tantos años ¿Por qué, señor, por qué? ¡Despedes tantos años! ¿Por qué, señor, por qué? ¿Por qué señor, por qué? Tuvimos que encontrarnos, si ya no puede ser Tuvimos que encontrarnos, si ya no puede ser Abrázame, abrázame de nuevo, que mañana tal vez no volvamos a vernos Amor, abrázame Bailemos como entonces, volvamos a soñar Volvamos a soñar, bailemos como entonces, volvamos a soñar Bailemos como entonces, volvamos a soñar Volvamos a soñar y llenemos la noche de amor hasta el final Y llenemos la noche de amor hasta el final Abrázame, abrázame de nuevo, que mañana tal vez no volvamos a vernos Amor, abrázame Amor, abrázame de nuevo, que mañana tal vez no volvamos a vernos Por besarme en los labios aquel día, la primera vez La primera vez Por besarme en los labios aquel día, la primera vez Por besarme en los labios aquel día, la primera vez Y cambiar en los labios aquel día, la primera vez Y cambiar en tan solo alegría, mi pena tal vez Y cambiar en tan solo alegría, mi pena tal vez Gracias por haberme enamorado, por entregarme a tu ser, por sentirte solo mía Gracias pues Por llenarme de cosas sencillas y darme tu flor Y darme tu flor Por llenarme de cosas sencillas y darme tu flor Por llenarme de cosas sencillas y darme tu flor Y darme tu flor Por quedarte en mis brazos dormía hablando de amor Por quedarte en mis brazos dormía hablando de amor Gracias por haberme enamorado, por entregarme tu ser, por sentirte solo mía Gracias pues Por decirme te quiero al oído y hacerme feliz Y hacerme feliz Por decirme te quiero al oído y hacerme feliz Y hacerme feliz Y hacerme feliz Por la vida que junto quisimos naciera de ti Por la vida que junto quisimos naciera de ti Por la vida que junto quisimos naciera de ti Gracias por haberme enamorado, por entregarme a tu ser, por sentirte solo mía Gracias por haberme enamorado, por entregarme a tu ser, por sentirte solo mía Por lo cero que un día sentíte en tu corazón En tu corazón Por lo cero que un día sentíte en tu corazón Por lo cero que un día sentíte en tu corazón En tu corazón Y ese llanto en tus ojos motivo de aquella pasión Y ese llanto en tus ojos motivo de aquella pasión Gracias por haberme enamorado Por entregarme tu fe Por sentirte sola mía Gracias, mujer